Hola amigos, bienvenidos para este nuevo video de una manguera de aire comprimido con tambor de Parkside, comprado a Lidl, código PDST10A1. No tengo muchas cosas buenas que decir sobre esta manguera, porque ahora estamos haciendo un unboxing, pero de verdad yo ya lo he abierto y lo he probado. Ahora simplemente os hago ver que esta en esta caja. Antes de todo el manual de instrucciones, que es una media tontería, es bueno cuando uno se va al baño, asi de emergencias. Y adentro hay simplemente esto coso redondo. Digo coso porque llamarlo manguera con tambor significa darle demasiada importancia. Que paso? Praticamente yo lo he conectado al mismo compresor de Parkside, un 50 litros, y con la sola presión del aire, de 10 bares, me ha disparado esto. Es algo muy muy peligroso, porque un trozo de metal que te se dispara asi, PAM! Si te va golpear, te hace mucho daño. Que tenemos aquí? Simplemente un tubito, es un tubito de plástico de nada, que como diámetro mide 7 milímetros y medio, y de grosor esta mas o menos a un 7, perdon, 0,7, 0,8 milímetros. Es un tubo que si voy a doblarlo, hace este trabajo y tapa el aire. Y claro, cuando uno, es de 10 metros largo, cuando uno empieza a tirarlo, puede ser que se bloquee en algún lugar y tirándolo, se va a romper de manera muy muy fácil. Cosa que un gasto de 10 euros, es cierto que no se lo merita. Entonces, aquí en este manguito tenemos el adaptador por el compresor, se saca este tubito, se pone este adaptador, y aquí desde el compresor se pone el tubo para dar aire al tambor. Y simplemente este se tira y hasta 10 metros. Pero de verdad, para mi, esta compra ha sido una muy grande desilusión, porque no vale, no vale para nada, ni los 20 euros que le he dado, ni 10, ni menos. Porque es algo que se vuelve peligroso en el momento que se va a utilizar, y que a la primera se rompe y te deja tirado, sin tubo de aire. Entonces, mejor a este punto, gastarse 10, 15 euros para un tubo de aire tradicional, sin tambor, pero que no se va a romper tan fácil como esto, simplemente. De acuerdo amigos, con esto es todo. Un saludo y a la próxima. Chao.